Este video donde se aprecia la agresión contra una adulta mayor en el sector de Los Altillos le dio la vuelta a las redes sociales, despertando el rechazo de la comunidad y de las entidades que velan por los derechos de las personas de la tercera edad. Hoy el tema vuelve a ser noticia luego de que la familia de la señora Oliva Pino rompiera el silencio y anunciara acciones legales en contra de las mujeres que protagonizaron la agresión. El hijo de la mujer de 82 años, Harold Vázquez, se desplazó hasta Bogotá, donde aseguró adelantar a las denuncias respectivas. Las señoras que cometieron el delito, la señora Daniela Silvana Arcos Jiménez y la señora Vicenta Sabina Jiménez, que le dicen helenita, tienen que pagar por todos estos delitos. Por eso, ante la Fiscalía General de la Nación y la Fiscalía desde la ciudad de Bogotá, ha estado muy comprometida, tanto con el bienestar familiar y la Policía Nacional, para que sean castigadas por los hechos de lesiones personales agravados en contra de un adulto mayor y en contra de una mujer. Censuró los hechos ocurridos con su señora madre y abogó por la tolerancia y el respeto hacia la tercera edad. Ojalá estos hechos no vuelvan a ocurrir jamás en la ciudad de Ocaña y que todos nos concienticemos de que debemos proteger al adulto mayor, proteger a los niños y proteger a la mujer. Y también tenemos que ser muy amables. Les mando un mensaje bien agradable para que ustedes estén comprometidos con todos estos hechos y que no vuelvan a ocurrir jamás. Por eso tenemos que ser buenas personas, buenos con la comunidad, buenos con nuestra gente de Ocaña y buenos con nuestros familiares, amigos y demás personas que nos conozcamos. Un fuerte abrazo. Hay que querer a los ancianos, hay que amar a las personas de la tercera edad y hay que respetarlos, acariciarlos y adorarlos. Finalmente, el hijo de la señora Oliva Pino agradeció el respaldo de la comunidad docañera y de las entidades que trabajan por el bienestar de los adultos mayores. Muchas gracias a toda la comunidad docañera, a la Alcaldía Municipal de Ocaña por su apoyo, a la Oficina del Adulto Mayor, a la Defensoría de Familia, también al Instituto de Bienestar Familiar y a la Policía Nacional. Ha sido influyente las redes sociales, los medios de comunicación para que estos hechos ocurridos y estos delitos cometidos contra mi señora madre no vuelvan a ocurrir ni en Ocaña ni en el país. Se recuerda que públicamente una de las mujeres involucradas en el hecho pidió disculpas por la situación, en ese entonces asegurando que todo obedeció a un problema personal que se viene gestando desde hace más de 15 años.